Música Música Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, He aquí yo habito en casa de Cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Además, Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Primera de Crónicas, capítulo 17, versos 1 y 2. Cuando los muchachos comienzan a crecer, así como van creciendo, van planificando, van creando sus propios sueños, como por ejemplo salir solo con otros amigos, irse a dormir, por ejemplo, a la casa de su mejor amigo. Sueñan, hacen planes y casi siempre disfrutan. Se divierten, se lo pasan bien, pero a veces llegan momentos donde tienen que pedir autorización a los padres y la situación o la escena es más o menos así. Papá, ¿me das permiso para...? El padre le dice no, por ningún motivo. También David tenía un sueño que nació en su corazón. Él quería edificar un templo. Seguramente lo planeó toda la noche. Lo imaginó, lo proyectó, estaba entusiasmado. Y lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 17, versos 3 y 4. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, Ve y día David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. ¡Qué golpe, ¿verdad? ¡Qué desilusión! Muchas veces hacemos planes y Dios dice que esos no son mis planes. Yo tengo otras cosas para ti. Él nos dice que no. Pueden ser planes económicos, planes sentimentales, planes en la obra del Señor. Puedes tener muy buenas intenciones y sin duda Dios puede estar contigo, pero eso no significa que debas hacer todo lo que está en tu corazón. Natán se equivocó en principio, así como muchos pueden equivocarse al darle un consejo a alguna persona. Y hay ocasiones en que Dios dice que no. Un día tú le dijiste al Señor Padre, quiero ser tu hijo, quiero que gobiernes mi vida. ¿Alguien te obligó? No. Fue tu elección. Y Dios lo tomó en serio. Y Él es un padre para ti y es un padre para mí. Y a veces nuestro Padre nos dice que no. Si el Señor le dijo no a David, ¿por qué tendría que consentirnos a nosotros? David obedeció. David se podía haber revelado contra Dios. Bueno, y como soy el rey, pues edifico un templo. Pero obedeció al mandato. Recuerda de dónde Dios te ha sacado. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Versículo 7 de Primera de Crónicas, capítulo 17. De todos los hijos de Isaí, fue el último, el más despreciado, el menos considerado. Qué bueno es recordar de dónde Dios nos ha sacado. Y qué bueno es obedecer al mandato de Dios. Ese es el primer punto. El primero recuerda de dónde Dios te ha sacado. El segundo, te conviene obedecer porque Él tiene todo bajo control. Versículo 8. He estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. No te desesperes cuando el Señor dice que no. No te desanimes cuando el Señor dice que no. Dios siempre tiene planes para ti y Él quiere lo mejor. Y no solo para ti, sino que también para tu descendencia. Te hago saber, versículos del 10 al 13 de Primera de Crónicas 17. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa. Yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y Él me será por hijo. Y no quitaré de Él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. David tuvo un gran sueño roto. Su anhelo era edificar una casa para el Señor. Pero como leemos en la historia, sus manos estaban llenas de sangre. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que no? ¿Y nosotros hemos reaccionado por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto justo a mí? Reclamamos, reclamamos y reclamamos. No aceptamos que hay planes, ilusiones o sueños que tenemos que romper y que no sirven. No aceptamos que nuestros pensamientos, nuestros caminos, no son los caminos y los pensamientos de Dios. No aceptamos que nuestros pensamientos son demasiado limitados ante los pensamientos de Dios. David tuvo un sueño, un sueño roto. ¿Y qué hizo David? Entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo a Jehová Dios, ¿Quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído a este lugar? Y aún esto, Dios, te ha parecido poco. Pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Más tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias tus grandezas, Jehová. No hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Versículos del 16 al 20 de Primera de Crónicas, capítulo 17. Moisés también tenía un sueño. Después de sacar al pueblo de Egipto, después de andar en seco cuando se dividieron las aguas, después de ver los milagros en el desierto, después de alimentarse de las codornices del maná, después de ver salir agua de la roca y se quedan las puertas de la tierra prometida. Ese sueño que tenía Moisés de ver la tierra prometida, de estar años y años vagando por el desierto, esperando llegar a la tierra prometida y se queda a poco de entrar. Podríamos decir que eso fue un sueño roto también. ¿Puedes hacer tú lo mismo? ¿Estás listo para aceptar la soberanía de Dios en tu vida? ¿Estás listo para comprometerte con Dios? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, reconozco que tienes todo bajo control? Yo aún veo confusamente, lo veo todo borroso, pero sé que quieres lo mejor para mí. Y estoy dispuesto y voy a romper todos los proyectos que tú indiques. Buscaré tu dirección. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Yo me puedo imaginar a David entrando a la presencia de Dios, doblando a sus rodillas y aceptando las decisiones de Dios? Y esto es un ejemplo para nosotros. Esto es lo que debemos hacer nosotros. Romper esos planes que no están dentro de la voluntad de Dios para que Dios ponga sus planes. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Si ves que de pronto algo no ha salido como esperabas, si tus sueños se han roto, preséntate ante tu Creador. Agradecele por todo lo que ha hecho por ti y por lo que hará, por ser un padre que cuida de su hijo. Esta es la reflexión para este día. Sueños rotos. Radio Solidaria. Una radio comprometida. La radio comprometida. ¡Gracias!